Un bono de invierno por 50 mil pesos durante mayo, junio y julio, asignación por reemplazo de auxiliar ausente y bono de término de negociación por 300 mil pesos fueron algunos de los seis puntos que lograron acortar el sindicato de la empresa Áreas Verdes y su gerencia, tras cinco días de huelga. Sin embargo, para el gerente del contrato, el manejo dado por las autoridades comunales fue desproporcionado. Bueno, nosotros tuvimos, gracias al apoyo de la gente que no sindicalizaba, tuvimos un desempeño casi normal del contrato. La ciudad estuvo muy lejos de una emergencia sanitaria y prácticamente el desempeño de la empresa en este sentido fue casi normal. Y sin embargo, pareciera ser un despropósito, o sea, no hay un reconocimiento, al contrario, se nos castiga por eso, porque usamos todos los recursos disponibles. Tanto en operación como en condiciones laborales, el gerente de Áreas Verdes asegura, ha sido el mejor contrato durante los últimos 15 años, pero para él, el Consejo, durante las reuniones que sostuvieron este martes, le dieron un tinte político al conflicto. Veo que los intereses son otros, sobre todo en épocas anteriores a campaña, uno puede ver estas desviaciones de finalmente lo que debería ser el interés del municipio integral y de toda la comunidad de tener un buen servicio y de tener las mejores condiciones para trabajar. Y como conclusión, y esto es comprobable, este servicio es el mejor que ha tenido la comuna en los últimos 15 años y las condiciones de sus trabajadores también son las mejores en los últimos 15 años. Áreas Verdes se adjudicó desde el año 2017 el contrato de aseo de la municipalidad por 148 millones de pesos mensuales durante seis años.